Sí, 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 claro que sí, estamos de vuelta en su programa favorito, en esta programación especial, trayéndoles un nuevo reggaetón. Lo hacemos como si nada, como si nada, llegamos y la atmósfera es cambiada, lo hacemos como si nada, Dios cuida mi entrada, tengo el flow que le gusta a la manada, lo hacemos como si nada, como si nada, llegamos y la atmósfera es cambiada, lo hacemos como si nada, Dios cuida mi entrada, tengo el flow que le gusta a la manada, sobre el flow, sobre el swag, siempre valiente, nunca huyo como Shaggy, nadie nos baja la movie, fiel a los códigos, siempre como Kenobi, llevar las buenas nuevas, eso es habitual, que los haters comenten, ya es normal, comparto la mesa sabiendo quién se va a virar, Dios me dio el ejemplo y ese nunca va a fallar, quisieran vernos fuera de la foto, lamento dejar sus deseos rotos, ey, seguimos en el alboroto, yo no me voy, si me voy, marco la historia como Toto, Dios vive en mí, mi vida en la controla, agarro el app y las barras se escriben solas, tengo palabras, no voy y vengo como hola, cada desafío con gusto le digo hola, siempre en contra del sistema, demostrando lo que se puede sin ensuciarla la cena, cambiar la vida es nuestro lema, comparto y fundamento lo hacemos como si nada, como si nada, llegamos y la atmosfera es cambiada, lo hacemos como si nada, Dios cuida mi entrada, tengo el flow que le gusta a la manada, lo hacemos como si nada, como si nada, llegamos y la atmosfera es cambiada, lo hacemos como si nada, Dios cuida mi entrada, tengo el flow que le gusta a la manada, lo hacemos como si nada, hablamos de Dios sin miedo a las miradas, o los señalamientos de quien no compone nada, entramos al fuego y salimos sin quemadura, somos a prueba de toda temperatura, la aprobación del hombre no me interesa, ni la de aquel que te traiciona cuando besa, aunque todo juda, siempre resulta necesario pa' haber cumplido el propósito del calvario, Dios me llamó, y eso pa' mi es suficiente, a ti te respalda un hombro, ok, a mi el omnipotente, yo no me quito, yo soy resiliente, con mis posturas claras, pues yo no soy residente, en otra dimensión me transformo, sienten el ki, se van por la vida del cloroformo, quieren tirar y es el colmo, que la fe que creen tener, la tengan solo de adorno, no me la puede dar quien no la tiene, prefiero el reino, antes que la pauta y que los cienes, no confundo prioridades, con las añadiduras, puesto pa' Dios, mi bendición está segura, el beat rompemos como si nada, hacemos el crossover como John Cena, la salsa la tiene solo el que cocina, desde el chamaquito rompiendo bocina, lo hacemos como si nada, como si nada, llegamos y la atmosfera es cambiada, lo hacemos como si nada, Dios cuida mi entrada, tengo el flow que le gusta a la manada, lo hacemos como si nada, como si nada, llegamos y la atmosfera es cambiada, lo hacemos como si nada, Dios cuida mi entrada, tengo el flow que le gusta a la manada, yo sé que este flow lo estaban pidiendo, algo fresco, rompiendo el algoritmo un poco, tú sabes, ya, Reborn Music, de Reborn Team, papi como siempre, soltando pura quality, oye JH Beat, ya.